La Casa del Auxilio nace por la necesidad de hacer algo que a mí siempre me gustó, que es difundir el arte o la música, ¿no? Tener un espacio, ¿no? Y bueno, la cosa fue que en realidad fue súper así casual que vino una amiga y mi mamá y me dijo que quería que le haga un presupuesto de restauración, porque yo soy arquitecta de interior de este lugar, y yo vine y dije, ¡Bah! Es carísimo, o sea, no, no se puede, es imposible. Pero se me ocurrió el hacer que el espacio funcione tal y como estaba, así, deteriorado y simple, y que ese dinero que ingrese sirva para restaurar el lugar, que la misma casa se autogestione, se cure. Y bueno, pues sí, la idea, después de eso, como que ha comenzado a crecer más la idea y es restaurar la casa, hacerle arreglos acústicos, hacer talleres, hacer, no sé, exposiciones, pero ya como que todo ha ido a tomar una forma de proyecto y ahora ya tenemos así un proyecto escrito, estamos intentando escribirnos como una ONG. La cosa es tener el espacio y que cada vez crezca más y que sea accesible para que la gente pueda también usarlo y expresarse. Una primera tarea era como que decorar la casa tal y como estaba usando las estructuras que teníamos y el material que teníamos, y se les invitó a varios chicos. Acá este graffiti lo hizo Pocofloro, luego adentro hay unos, de la fachada lo hizo el Guá, Cleo, Crímenes Perfectos, un montón de grupos que hacen grafitis, ¿no? Y, bueno, la idea es eso, es que el espacio venga cualquiera, lo use, pero que le dé un buen uso, claro, ¿no? O sea, que decore o que nos haga sentir que todo es más bonito. En Lima la horrible. Claro, de hecho, o sea, la cosa, en realidad también un proyecto así, ya que es como que más al futuro es recuperar este espacio, recuperar la casa y a la larga recuperar chota, porque igual también está deteriorado, o sea, no vamos a negar que acá abajo hay, todas las noches hay un montón de prostitutas y definitivamente eso, o sea, es un poco jodido para la gente que viene acá a un concierto o algo así, ¿no? Es como medio difícil, pero todo eso está igual manipulado y no. De repente con esta exacerbación de las expresiones artísticas y culturales puede ser que eso se vaya disminuyendo también, ¿no? Así como por consecuencia, me parece.